Vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Buenos días, vecinos y vecinas de nuestro querido barrio. Nos reunimos en este día para celebrar la misa, domingo. Vamos a rezar por el eterno descanso de María Patricia Saunero, que cumple seis meses de su partida. Y también por todas nuestras intenciones, por todos los que están enfermos, seguimos rezando por el Padre Bachi, la matanza, para que siga recuperándose. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar la misa, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, temble abrirnos los productos. Amén. Señor, tembles adres de nosotros. Señor, temble a nosotros. Cristo, temble a nosotros. Cristo, temble a nosotros. Señor, temble a nosotros. Señor, temble a nosotros. Un Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A en sea la gloria, a en sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. 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 de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús propuso a la gente esta palabra. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buenas semillas en el campo, pero mientras todos dormían, vino el enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo aparecieron las espigas y también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, no habías sembrado semillas en tu campo, ¿cómo es que ahora hay cizaña en él? Él respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Y los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No les digo, porque al arrancar la cizaña, con el peligro también de arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces iré a los cosechadores. Arranquen primero la cizaña y hátenla en manos para quemarla. Y luego recójan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús nos sigue hablando del reino de Dios a través de parábolas, una vez más. Y hoy nos enseña esta parábola del trigo y la cizaña. Dios es aquel que siembra el trigo. El domingo pasado hablábamos de la parábola del sembrador, que había que tener muy buena tierra del corazón para que Dios siembra, ¿no? Y de su fruto, ¿no? Continuando con eso, Dios nos quiere mostrar que aunque muchas veces Él como buen sembrador siembra bien, también, también junto a lo que se siembra bien y va creciendo, también crece este suyo malo, podríamos llamar que es la cizaña, ¿no? Que va creciendo junto con lo bueno. Y aquí, en esta parábola, vemos la mirada de Dios y la mirada humana nuestra. ¿Cómo es la mirada de Dios? La que mira el trigo bueno. ¿Cómo es la mirada la de esos hombres, y muchas veces la nuestra también? Mirar la cizaña. Por eso, que cuando ven que está la cizaña, quieren arrancarla, quieren sacarla ya, porque se dan cuenta, dice, esto es malo, hay que sacarlo para que crezca lo bueno. Pero ahí está la mirada de Dios, esa mirada paciente, la paciencia de Dios, ¿eh? Y que mira más allá del momento, de la hora. Porque el Señor mira el trigo, más que la cizaña. Y entonces, ¿qué le dicen? No, espere, ustedes se apuran por querer hacer algo bueno, van a terminar haciendo algo malo, que es arrancar también el trigo. Así que espere, cuando llegue el momento, avisaremos y sacaremos la cizaña, cuando llegue la cosecha, y el trigo será aprovechado y la cizaña quemada, ¿no? En esas dos miradas está la mirada nuestra y la mirada de Dios. Un Dios paciente, misericordioso, que espera hasta el final, hasta el final de la cosecha, para dar una oportunidad. Y nosotros, por ahí, tenemos esa mirada más limitada, porque miramos más la cizaña. Y al mirar la cizaña, no vemos lo bueno. Y no vemos, creemos que el otro podría, tiene oportunidad de cambiar, que tiene oportunidad hasta el final, que es la oportunidad que Dios le da, ¿eh? Para que esa cizaña pueda morir y crezca el trigo, ¿no? Entonces, muchas veces, nuestra mirada es como la de esos hombres. Querer resolver ya, querer solucionar ya. Ahora hay que ir y hay que eliminar a esa cizaña. Y cuando hablamos del trigo y la cizaña, estamos hablando de las personas. Porque cuando Jesús habla, no habla abstractamente, habla de personas. Los que hacen el bien y los que hacen el mal. Entonces, ojo, Jesús no viene a iluminar a las personas. Jesús viene a querer que esas personas cambien, se conviertan. Le da tiempo hasta el final para que eso suceda. Nosotros enseguida pensamos, bueno, esto no sirve, hay que eliminarlo. Bueno, ahí nos estamos poniendo en el lugar de la soberbia, en el lugar de creernos que somos más que los demás. Que nosotros jamás haríamos lo que hizo el otro. Y muchas veces nosotros también sembramos la cizaña. ¿Cuántas veces en una familia está todo tranquilo y de repente, por una duda, porque el diablo nos tienta, que ese es el que siempre es mal, y nos ponemos a hablar mal del otro y a sacarle el cuero y ahí estoy sembrando la cizaña. No miro lo bueno, busco mirarme mal. Y esa es tentación del mal espíritu, ¿ven? Entonces, en nosotros también nos puede pensar. Entonces, ojo, cómo miramos. No miremos la cizaña, miremos el buen trigo. Porque detrás de esa cizaña también hay buen trigo. ¿Quién de nosotros nos equivoca? Y ¿quién de nosotros también puede hacer mucho bien? Entonces, tenemos que buscar mirar, como la mirada de Dios, lo bueno, el buen trigo que hay en los demás. Y en uno mismo también. Y la cizaña, y la vemos. Pero, ojo, no querramos hacer lo que querían hacer esos hombres, porque podemos arrancar lo bueno. La paciencia de Dios nos enseña a tener paciencia a nosotros. Dios espera, mira con misericordia, mira con amor. No elimina a nadie. Si no, que quieren que sus enemigos también se conviertan. Por eso, ojo nosotros, cómo, dónde nos paramos, cómo miramos. No nos pongamos nunca en una posición condenatoria. Si no, saber que, bueno, el sufrir por vivir los valores de Jesús, por sembrar el trigo, se ha aparejado también las contrariedades. Se ha aparejado otros que miran distinto. Se ha aparejado el mal que nos quiere hacer mirar de otra manera. No, no tenemos que caer en esa tentación. Pedirle a Dios que nos dé la gracia de mirar con amor y misericordia. De ser pacientes con los demás. Aunque a veces sean cosas duras y difíciles, que nos cuesta aceptar, que son parte de una realidad, que vivimos hoy también, quizás muchas veces, con tantas cosas que nos pasan. Y sin embargo, hay que tener la paciencia de Dios. Y dejar que sea Dios el que sea el gran cosechador, para no arrancar el buen trigo junto con la cizana. Que el Señor nos dé una mirada de amor, de misericordia, inclusive hacia aquellos que hacen el mal, pidiendo por ellos para que cambien su corazón. Recuerden que Jesús en la cruz no eliminó ni condenó a nadie, sino que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, aprendamos del Señor y pidamos esa mirada de amor, de paciencia, de mirar lo bueno en el otro y en uno mismo, y tener paciencia con las cosas que no se pueden cambiar, y dar el tiempo de Dios no es nuestro para que eso suceda. Creo en Dios, Padre todo y poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de José Chupilá, fue precipitada por muerte y se ocultaba, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos, suya a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde así, a la niña, juzgará al vivo hacia los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a pedirle a Dios por todas nuestras intenciones. En primer lugar, vamos a pedirle a Dios por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, para que en este tiempo de pandemia pongamos al servicio de aquellos que más nos necesitan y estemos atentos también a aquellos que están sufriendo en su corazón, no sólo con material, sino de espíritu. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos también por nuestro barrio, por todos los que han sucedido por el COVID-19, por sus familiares, por todos los que están enfermos, recuperándose, especialmente a los médicos del Padre Bachi, la matanza, el llamanito, para que siga recuperándose. Por ello. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos también, Padre Buena, por todos los que sirven a los demás en estos tiempos, a que también hay contagios, muchos han dado la vida a los que han sucedido, que se han contagiado y que han peleado por su vida, por todos los que se ponen al servicio para atender las necesidades de nuestros hermanos más o menos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, para que tengamos también nosotros una mirada como la tuya, de misericordia, de perdón, y aprendamos a aceptar los tiempos tuyos. No querramos resolver las cosas, creciéndonos que somos como Dios, sino que con paciencia y con confianza acompañemos y aprendamos a ver lo bueno de los demás. Por ello. Por el rey, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y con senos lo que necesitamos según tu voluntad. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justicia y la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres su paz. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre, y todo poderoso. El Señor desea que tu manda este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro lleno y de toda su santa iglesia. Recibe, Padre bueno, estos dones que te presentamos en toda nuestra vida, en este sacrificio de amor. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Dios te lo ha levantado hacia el Señor. Tengo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hiciste todas las cosas, nació de la Virgen, para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y para destruir la muerte y regalarnos la vida, extendió los brazos en la cruz y tenió un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos y hicimos. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, por la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. Porque en misma noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como Padre, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús resucitado está aquí, presente en el altar, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Y así Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida, la copa de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar aquí en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a todos en la unidad. Acordate Señor, de tu iglesia que está en la tierra, con nuestro querido, Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, porque nos te pedimos en esta misa. Y por todos los que han muerto en tu presencia, brindelos a contemplar la luz de tu costo. Ten misericordia de nosotros para que con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo, San José, con los apóstoles, los mártires, los santos, con el Padre Carlos Mujica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todos nos y todas gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado protegidos de tu hermano. mientras esperaba la venida de nuestro Salvador Jesús. Señor Jesús, tuyo es el reino, tuyo es el reino, la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz y les doy mi paz. No nos dejes, tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de la iglesia. Y conforme a tu voluntad, concedemos la paz y la humildad. Tú que eres y reinas por los siglos y que la paz del Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Desde aquí le deseamos la paz, porque hoy tanto la necesitan en estos tiempos difíciles para que encuentren el consejo del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, a los apagos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy el ritmo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para la sangre. que quita el pecado del mundo. Gracias. Gracias. Recordamos que mañana, 20 de julio, es el día del amigo, y así que en la misa vamos a recordar a aquellos que vamos a tener muy presente, a los que están, a los que partieron, y a los que, bueno, sabemos que siempre contamos en la vida, que están en las buenas y en las malas, ¿no? A esos verdaderos amigos y amigas que tenemos todos, ¿no? Así que en ese día vamos a, de mañana, a rezar a la misa por ellos, y especialmente en la fiesta de Santa Librada, la santa, gran devoción de la colectividad paraguaya, es que tenemos nuestra capilla, la manzana 106, pero bueno, y al no poder celebrar todos juntos de una manera especial, como lo hacemos siempre en la capilla, lo haremos a través de la misa, actualmente, así que a las 7 de la tarde vamos a tener la misa Santa Librada, mañana, ¿no? Vamos a rezarle a esta santita, por toda nuestra comunidad del barrio, especialmente los que trabajan en la capilla Santa Librada, y también por toda la colectividad paraguaya, mañana a las 7 de la tarde, ahí en la capilla de Santa Librada, más tempranito, 4 y media, va a haber una meridita para los niños. Muy bien, y el próximo jueves, a las 7 de la tarde la misa, como siempre, pero la misa no va a terminar a las 7 y media, sino que va a continuar un poquito más, porque los días jueves vamos a tener, a continuación de la misa, la adoración al Santísimo, un rato de oración para que todos podamos, también desde casa, rezar, adorar a Jesús, pedirle mucho en este tiempo que tanto necesitamos. Entonces, mañana, fiesta de Santa Librada, el jueves, misa, y adoración al Santísimo. Muy bien, oré, Padre bueno, te damos gracias por este alimento que nos da, fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen. Dios te salve, María, sena y desgracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Virgencita del pan, ruega con nosotros. Padre Carlos, pica, ruega con nosotros. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y descienda sobre todos nosotros, nuestro querido barrio, la bendición de Dios a través del Padre Carlos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el cariño y la protección de nuestra madre, la Virgen, podemos ir en paz. Ringo, gracias a Dios. Virgen de la esperanza, en nuestra mancha, damos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, conducenos por el camino de salvación. Que nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad.